Este fin de semana, algunos excarcelados políticos y opositores denunciaron hostigamiento policial a pesar de la emergencia del COVID-19. Para la abogada Marta Patricia Molina, esta es una mala estrategia que se mantendrá como forma de intimidación. Esta es una práctica que la vamos a estar viendo de manera reiterada en los próximos meses. No va a cambiar mientras la dictadura esté presente acá en Nicaragua. Yo creo que es parte de una mala estrategia que ellos están desarrollando en relación a, primero, a que los excarcelados políticos dejen de estar reclamando por sus derechos humanos, que lo han venido haciendo a partir del 2018. Y segundo, para intimidar a las demás personas a que no se arriesguen a salir a las calles también a reclamar su derecho. Hoy, por ejemplo, observamos un video, que ya está siendo viral, de un ciudadano que estaba filmando en un hospital público y llegaron dos personas a tratarlo de agredir. Entonces, ya ahora ni siquiera son los policías los que te están agrediendo, sino los mismos empleados públicos del Estado. Y esto es parte del poder o el mal poder que le ha dado la dictadura a todas estas personas para poderse agredir sin ningún fundamento. La abogada dijo que lo más probable es que continuará la fabricación de delitos, pero esta vez no serán políticos, sino delitos comunes. Ahora lo que vamos a estar viendo es, de manera lógica, que se le inventen nuevos delitos, de donde no, tampoco existen, para ser procesados y juzgados. Y ya no decir, bueno, fue por un delito político, no, sino por un delito común. Entonces, es la práctica que vamos a estar viendo de manera continua, hasta que esto termine, hasta que esta dictadura se le ponga un final. Y que tampoco nos pongamos asustados si con esto que está pasando de la pandemia también inventen nuevos delitos a las personas que estamos señalando a la dictadura, que no está dando respuesta, y después nos van a decir a nosotros que estamos inventando, que estamos de mentirosos, y hasta por eso nos pueden juzgar. No nos asustemos el comportamiento que tenga la dictadura en relación a inventar nuevos tipos delictivos.